Los Cañonato de Bahácan Amigo Los Cañonato de Bahácan 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 Yo, Guerrero, Oaxaca, Chicas de Sombra, Amigo, Tobacita, Los Cañonazos, de Oaxaca, Chicas de Sombra, Amigo, El Lino, Perfecto, Santo, Perfecto, Santo, Grullo y Cane, Los Cañonazos, de Oaxaca, Chicas de Sombra, Amigo, El Lino, Perfecto, Santo, Grullo y Cane, Los Cañonazos, de Oaxaca, Chicas de Sombra, Amigo, El Lino, Perfecto, Santo, Grullo y Cane,